Ok, creo que si no me equivoco Vamos, 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 vamos Yo no sé cómo esa araña me quiere, me quiere muerto, lo que sea, pero me quiere Ok, 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 creo que aquí tengo que esperarla si no me equivoco Oh, vamos, oh no, oh no, ay Ok, vamos, 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 vamos Ok, de aquí, acertamos para acá Aquí acertamos a esto, nos subimos Aquí definitivamente, no, es que aquí no puedo definitivamente hacer nada de eso Si yo llego y la espero por acá A ver A ver, a ver Oh ¿Ve? ¿Entonces? ¿Será que tengo que agarrar impulso? Qué pereza Ay, qué pereza con las arañas Vamos a ver Toma el número 3, muchachos Aquí el muchacho limbo está escapando de una araña De una arañota, para decirles la verdad Necesito que llegue por aquí Y No, pero no puedo alcanzarlo Oh, no, eso es demasiado injusto Se vuelve demasiado tedioso esto Ok, vamos a ver A ver qué es Otra vez Creo que ya se está volviendo muy tedioso el asunto de la araña No sé No sé Es como Está bien ya haber pasado Dos, tres Pruebas con araña Pero Eso ya está un poco absurdo la verdad Bueno, de aquí no puedo hacer nada De nada más me queda Voy a estar por aquí De no O sea, tampoco Ok Perfecto Me daño el poder perfectamente Yo llego hoy aquí a correr Y aquí salto Y aquí vuelvo a saltar Y aquí salto otra vez Y aquí Llego aquí no me puedo esconder Ah, tal vez sí Vamos a ver Ok, sí No, no puedo irme para allá No puedo saltar para allá Ah Ok Vamos a ver Vamos a seguir por acá Vamos a seguir más adelante Nos volvemos a subir en el tronco Ok Y si nos ponemos aquí a saltar A brincar Ah, ok Parece que Sí lo logramos Extrañamente parece que sí lo logramos Ok Esto también Vamos Ajá Ok Chao Perfecto Ah, no Otra roca, otra roca Ah No No Ok No No puede ser muchachos Hay que pasar otra vez esta parte El programador Tenía una obsesión seria con las arañas Definitivamente Toma Diez mil Aquí con sus ojos Ruyin Ah Este es Limbo De una vez muchachos Mientras llega la araña Este es Limbo, verdad Muchacho perdido Yo no sé Aventurero Que quería lógicamente Investigar más allá Adentro de lo que había en los bosques Verdad Encontrándose peligros Increíbles Verdad Como vemos esta Arañota aquí Y bueno Entre otras cosas Vamos a ver Aquí esta araña Llega y Muere Y por aquí Aquí Y yo llego Y tengo que llegar acá Y eso está programado Para que Chao Ok Espero que ya No más arañas Y espero que ya Ya pasó esta parte Y se grave Porque Si no Que pereza Ok Sigamos por acá Sigamos saltando Ok Me pregunto Cuando se terminará El primer episodio Aquí Supuestamente Dice que Eso es Esto va Por episodios Pero Pero bueno Aquí seguimos jugando Oh Vamos Limbo Eso Ok Es la araña Otra vez Ah no Puede ser Esto Esto Que Ay Y aún así Me mata What Ok Ok Si yo llego Y estoy aquí Si pero Y ahora Que Ok Que necesidad Con la araña Es increíble O sea No puedo creer Creo que Esto Estoy sincero Me está aguando Un poco Pero bueno Ok Y ahora Que Si yo llego Aquí Aquí hay picos Y Como arrastro Una araña Allá Con solo Caminar Ok Vamos 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 Venga Ok No puedo hacer Nada más Ok Si puedo hacer Esto Ok Yo puedo Subirme Pero 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 Ok Vamos a ver Por aquí Vamos 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 araña Ah Pero si la puedo Tal vez Jalarle de aquí No Si Si o no O no O si Ah Ok 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 Ah Esperemos que ya Esto sea El final De esta araña En fin Y yo ya puedo Descansar en paz De ver arañas Y demás Porque eso ya Es demasiado tedioso Ok 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 Creo que Ok Más bien Creo que Yo debería pasarme A este otro lado Y llegar Y Ey ¿Qué está pasando? O sea Ahora solo para este lado Ok Bueno Ahí Ok Vamos a ver Ahora así A este lado Ok Si yo subo aquí Y me tiro por acá Ah Ya Adiós araña Malvada Ok Tenemos cuervos Aquí un niño Ey Eso no lo puedo rescatar Bueno Si no lo puedo rescatar Nada que hacer Entonces vamos a seguir por acá Me pregunto Cuando terminará El primer episodio Pero bueno Ok Ah Bueno Vamos otra vez De nuevo Porque ahí no puedo Alcanzar Y Este Vamos a ver aquí Ah Ok Y Si Llegamos aquí Ey ¿Qué ¿Qué más puedo hacer yo? Ah Oh Ok Genial Genial Eso si puedo Ok Pero al niño No lo puedo rescatar No El niño no lo puedo rescatar Porque eso no El acuerdo está nuevo Pero bueno Sigamos 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 Vamos a ver Qué más nos Nos acontece En la aventura De limbo Vamos a ver Por aquí Oh no Aquí hay agua Aquí hay agua Ah Fuchi 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 Oh no No Creo que me adelanté Perdón Yo llego Encima de esto Y espero A que ese Individuo Llegue por acá Lol Bueno Vamos 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 a llegar Así es muchachos Esto es Limbo Aquí Por su Regen Para Gamers Rush Vamos a ver Qué nos Acontece Todas Esas Cuestiones Interesantes Ok Aquí no Queda Otra Vamos a ver Qué hay Supongo Supongo Que tenía Que Hey Bueno Supongo Que tenía Que arrastrar Algo O algún Cuerpo Hasta allá Así que Vamos a hacer Vamos a arrastrar Este cuerpo Y Vemos a ver Vamos 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 Ok Chao Cuerpo Chao Eso Ha Listo Ay No What Ok Perfecto Seguimos aquí Entrarnos Más En la Cueva Ok Perfecto Gracias Ah Qué hice Yo Ah Ok Es más Bien Llegar A hacer Esto Aquí Eso Y eso También Es más Bien Llegar A hacer Esto Acá Ok Ah Buenas Bromas Buenas Bromas Ok Entonces Este otro Más bien Tengo que Aceptármelo De aquí Y hacer Esto Y eso Tengo que Aceptármelo Aquí Eso Ey What Ok Va de nuevo Toma Tres Eso es Muchacho Limbo Aquí Cruz Ostrugin Ok 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 Vamos a ver Yo llevo y salto Ok Ok Vamos a ver Aquí Saltamos Aquí vamos a saltar Otra vez Y ¿Qué tengo que hacer? No entiendo No me puedo explicar Ok Si yo llego y salto Ah Ok Tengo que esperar De ahí a que le Ok A que le pegan A ese cuerpo Y después A ver Aquí salto Por acá Salto por acá Y salto por acá Ok Ok Y ese Ese Ok Y este Si te equivocas De acá Ja Ahí está Trolleados Por sus propias Invenciones Muchachos Ok Ahora si Ya puedo pasar Bueno Este cuerpo Está ahí Listo Seguimos aquí Pasando Con Limbo Ajá Ya saben Muchachos Este es Limbo Por sus ojos Rigen Aquí Para Gameverse Rush Ya saben Si les gustan Nuestros videos Ahí Mejor algo Suscríbanse Al canal Hey ¿Qué es esto? Ah Ok Creo que Creo que Se me va a pasar El carrito Por acá Ah Yo llego Y subo Ok Todo bien Suéltete Suéltete Ey No Ok Bueno Este carrito Aquí no va a pasar Nada Si yo llego Y lo llego Más allá Ah Eso tal vez Es que sea Alguna parte Secreta O algo así No Absolutamente Nada Ok Vamos a ir por acá Ok Si nos subimos Para acá Y aquí No podemos hacer nada Porque aquí Nos Nos morimos Ok A ver A ver Ok Por aquí Vamos Este carrito No va a pasar Porque aquí Hay una Piedra Que conveniente Y si yo llego Aquí Ok Creo que esto Nada más me va a atrasar Definitivamente Entonces se puede quedar ahí Si yo llego Y hago esto Por acá Vamos En invoque Un gallete Ok Esto Ya estáis Sumarse Y entonces Yo llego Y hago esto Y Después Voy aquí Y hago esto Acá No Bueno Creo que Lo voy a dejar aquí Porque Ya veo que No hay Parece que no hay Como partes O Bueno No veo que haya Un checkpoint O algo así Eso Debería Debió haberlo Previsto Por el diseñador O el programador Pero bueno Creo que lo vamos a dejar Aquí por mientras Esta ha sido La primera Gran parte De Limbo Por su Juego Para Gamers Rush Ya saben Si les gustan Nuestros videos Denle like Y mejor aún Suscríbanse Nos vemos En la próxima Gracias